¡Hola, hola! Bienvenidos comunidad de Litueche, una nueva cápsula para ustedes, la número 7 del mes de julio, siendo hoy miércoles 28 de julio. Esta cápsula ya está disponible para ustedes en el Facebook Deportes y Cultura Litueche. Antes de iniciar con el material de hieno, voy a enviar un saludo de agradecimiento al Gobierno Regional de O'Higgins, al Consejo Regional, Corporación de Deportes Rancagua y a Deportes y Cultura Litueche por permitir hacer llegar este material a ustedes los beneficiarios, beneficiarias del proyecto Talleres Online 2.0 para la región de O'Higgins. Así que aprovechenlo, son 40 cápsulas, vamos en la número 7, así que no pienses que es tarde para iniciarte en este camino del entrenamiento, de la actividad física, de la disciplina, del ejercicio. Si a lo mejor lo tuviste en algún tiempo y te saliste, retómalo porque te vas a sentir bien, vas a irradiar energía a tu familia, a tus seres queridos, a tus cercanos, con la gente que estés compartiendo. Así que el beneficio no solo va a ser tuyo, sino que también va a ser a lo mejor para tus hijos, para tus hijas. Tú como vas a estar motivado o motivada, vas a ir inculcando en ellos la importancia de que entrenen los beneficios, vas a mejorar tu alimentación, vas a mejorar tu calidad de sueño, tus horas de sueño. Te vas a preocupar en conclusión de tu persona, de todo tu cuidado y eso te va a dar felicidad, te va a dar satisfacción personal. Así que, con toda la motivación para esta nueva cápsula, les envío el próximo video, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Tengo una rutina para ustedes a modo de desafío, ¿bien? Vamos a hacerlo contra reloj. Vamos a poner el cronómetro en marcha durante 10 minutos, ¿ya? Vamos a trabajar con 4 ejercicios, los cuales son, sentadilla para miembros inferiores, abdominales cortitos pasando las manos por la rodilla para trabajar estos superiores de forma de, para el abdominal. extensiones lumbar, extensiones lumbar, estando boca abajo para trabajar precisamente la zona lumbar y flexo-extensión de codos o puja para trabajar miembros superiores en lo que respecta la fuerza de empuje. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Entonces, son 10 minutos que vamos a poner el cronómetro, donde cada ejercicio lo vamos a ir haciendo de forma piramidal ascendente. Quiere decir, una sentadilla, un abdominal, una extensión lumbar y un puja. Luego, dos sentadillas, dos abdominales, dos extensión lumbar y dos puja. Tres, tres, tres y así sucesivamente hasta que el cronómetro no tiga, ya tenemos los 10 minutos, por ende, nada más. Recomendaciones. Usar un cuaderno, un papel, tener tu bitácora de entrenamiento, no solo para esta cápsula, sino para todas las que vengan. O también, si tú estás haciendo otro plan de entrenamiento, de todas formas te voy a recomendar que tengas tu bitácora, así puedes ir haciendo tus propios análisis respecto a tu rendimiento. Estoy subiendo de nivel, estoy manteniendo o estoy bajando de nivel, ya. Entonces, trabajamos con cuatro ejercicios, peso corporal, seguimos con el método calistenia, usamos el timing, esta vez como cronómetro de 10 minutos, el tiempo de esfuerzo son 10 minutos. Entonces, el descanso entre una repetición y otra, un ejercicio y otro, lo decides tú, lo dejo completamente a tu criterio. Esto es para individualizar el entrenamiento masivo, ya. A lo mejor algunos van a obtener ciertos números en los ejercicios, mientras que otros pueden tener más o menos, ya. Por eso, la idea es que sea algo cada vez más individual en la medida que se puede, ya. Entonces, sin nada más, sin otro preámbulo, vamos a empezar. Recuerda, activación, parte central y vuelta a la calma. Lo que te acabo de decir es la parte central. Para la activación, el día de hoy, vamos a trabajar con ejercicios isométricos, estabilizadores, como es la cuadrupedia diagonal. Nos vamos a poner de esta posición y vamos a levantar ciertos segunditos. Solamente quitamos un apoyo. Bien, podemos hacer elevaciones, podemos dibujar círculos. Pero ya manteniendo ahí, hay una buena activación. Vamos a entrar a todo momento activo, ¿verdad? Cambiamos. La idea va a ser que tú sientas y puedas intencionar mucho más una contracción muscular. Esto quiere decir una activación neurocuscular. Mantenemos la cuadrupedia, saco arriba. Le vamos, entonces, a ganar a la fuerza de gravedad, haciendo esta fuerza concéntrica sin cuenta de la gravedad. Incorporamos ahora dos, quitamos dos apoyos. Ahora de este lado. Bien. Vamos ahora con tabla ventral. Mantenemos esta posición, ya va a ser un muy buen trabajo de la zona cobre, de la zona media. Hacemos la protracción escapular, que es redondear la espalda, ¿verdad? Hacer esta especie de joroba. Y la retroversión pélvica. Esta sí es anteversión pélvica y la idea es no tener esta posición, sino así. Bien. La activación de glúteos, la activación del abdomen, la activación de miembros superiores e inferiores. Entonces, ya manteniendo esta posición, tenemos una buena activación neuromuscular. Y ahora, quitamos un apoyo inferior para ir agregando más intensidad. Vamos al otro. Superiores. Cruzados. Otra forma de hacer activaciones, poco de bajo impacto. Eso es lo que quería decir, al hacerlo así, de forma isométrica, haciendo equilibrios, trabajando la musculatura estabilizadora. Entonces, subió temperatura, lubricó articulaciones, está preparado mentalmente. Pasamos a la parte central, que es este desafío contrarreloj. Los ejercicios. Sentadilla. Luego hacemos aquí. Las manos siempre pegadas en la pierna. Ya. Los hombros despegados del suelo. Y que pase una. Aquí. Bien pensadito. Tomamos aire. Y acá lo botó. Esa es la extensión lumbar. Y finalmente el push-up lo vamos a hacer en... Te voy a dejar tres niveles. Nivel uno va a ser con apoyo de rodillas. Nivel dos, con apoyo de pies, pero lo mantenemos separado. Y nivel tres, con apoyo de pies, juntos. ¿En qué me concentro en el push-up? En la articulación del codo, en direccionarla hacia atrás. Dale. Vamos a comenzar entonces con este desafío contrarreloj. Aquí está el cronómetro. Y arranca. En cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, 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 uno. Vamos con dos. Dos. Siempre consciente de tu respiración. Dos. 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 Dos push-ups. Dos. Excelente. Respirando siempre. Tres reps. Ahora. Abdominales cortitos Pueden ser enérgicos Siempre Poco abajo Pienso el ejercicio Me preparo Y tres, pucha Vamos con cuatro Y el tiempo nos dice que vamos llegando a los dos minutos Cortitos Abdominales Boca abajo Extensión lumbar Ensema ese ejercicio No hay que hacerlo a la loca Cuatro, pucha Recuerda siempre hacer Calidad antes de cantidad Preocúpate de hacer los ejercicios Con una buena técnica Con una buena coordinación Entre cómo estás respirando Y cómo te estás esforzando Vamos con las cinco Media sentadilla Abdominales cortitos Trabajando principalmente los superiores Y cinco puchas Siempre buscando rangos óptimos de movimiento De las articulaciones En el pucha Nos concentramos en el codo Que el pecho llegue al suelo Y luego buscamos la extensión Alejando el pecho del suelo Lo mismo en la sentadilla Vamos con el número seis Para mejorar el nivel Podemos hacer rango completo En la articulación de la rodilla Sin levantar el talón Sin levantar el talón Sin levantar el talón Seis Vamos con seis Vamos con el final superior Una vuelta ¡Vamos con el pulso! ¡Vamos con el pulso! ¡Vamos con el pulso! Ahora voy a hacer una variante Voy a hacer pulso diamantes Vamos con el pulso diamantes Vamos con el pulso diamante diamantes, de esta forma, al centro para mejorar la fuerza de tu musculatura tríceps, a diferencia del otro que es más regular. Vamos con siete. Siete, siete abdominales cortitos, superiores, vamos con siete, extensión lumbar. Siete puyas, ahora voy a hacerlos amplios para mejorar la musculatura y fuerza de pectorales. Recuerda siempre tener la conciencia en el abdomen activo, bien, para esto debemos contraer el abdomen, mantener esa tensión, mientras estoy haciendo el ejercicio articular, articulando codo, hombro y muñecas. Vamos con la del ocho. Tres repeticiones y llevamos ocho minutos quince segundos. Ocho repeticiones, vamos con abdominales cortitos. Mira, me desconcentré, eran ocho, hice diez. Empuse a pensar otra cosa. Vamos con extensión en lumbar, ocho repeticiones, inhalo, hacia arriba. Ocho repeticiones, mira, y ahora voy a hacer esta variante para trabajar bíceps. Bíceps, los dedos quedan mirando hacia mí. Hace mil. 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 ejercicios que hicimos que fueron sentadillas, abdominales cortitos, superiores, extensión lumbar y push up, sacamos o saqué 8 repeticiones por cada ejercicio, este número lo vamos a trabajar, lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a trabajar una rutina el día viernes con estos mismos 4 ejercicios pero le voy a presentar otra metodología de trabajo, recuerda que el objetivo de estas cápsulas, por lo menos de mi parte, es brindarte muchas formas de entrenar para que tu logres encontrar la que más te gusta en primer lugar, la que más te motiva y después también la que más vas sintiendo efectiva, ya, son diferentes formas de entrenamiento, ahora trabajamos con 4 ejercicios, contra reloj, es decir pusimos astronómico un tiempo limitado para que fuera un desafío contra reloj, la idea era sacar las máximas repeticiones pero cuidando siempre la buena técnica, recordar que calidad va a ser mucho mejor que cantidad, así que espero les haya gustado esta forma de entrenar contra reloj, metodología calistenia, usamos el timing, sacamos estos números, los voy a multiplicar por 2, quedarían en 16 repeticiones cada ejercicio y la idea de la próxima semana va a ser trabajar 4 series por cada ejercicio empezando con la sentadilla, vamos a hacer 16, 14, 12 y 10, pasamos al siguiente ejercicio, 16, 14, 12 y 10 y así con los 4 ejercicios vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos en hacer todo el programa y ahí a ver si te recomiendo hacer 1, 2 o 3 rondas de todo el programa, pero ya con una que seguro que va a ser mejor que nada y va a estar estimulando de alguna u otra forma tu fuerza, tu resistencia, tu velocidad, tu perseverancia que son cualidades colectivas que me gusta mucho recalcar a través del entrenamiento, así que la vuelta a la calma no olvides hacerla, siempre va a ser importante continuar moviéndote un poquito, no terminar de golpe, así que te recomiendo hacer una caminata, un trotecito suave, un pedaleo suave o simplemente hacer los estiramientos estáticos o dinámicos como hemos visto en otras cápsulas anteriores, así que si no tienes una idea te invito a que chequees alguna cápsula anterior y recuerda no termines de golpe, haz la vuelta a la calma, recuerda el triángulo de entrenamiento, activación, parte central y vuelta a la calma, teniendo estos 3 conceptos de entrenamiento vas a andar muy bien y aplica todo lo que acabo de decirte, dale un abrazo que estés de lo mejor y nos vemos el viernes 30 de julio con la última cápsula de este mes, hasta pronto! Gracias por ver el video!